buenas buenas bienvenidos a este mini blog de viaje a mendoza en este videito les voy a contar qué hice yo en un fin de largo fugas en mendoza fugas porque fueron tres días literalmente y también les voy a estar dando tips sobre la fiesta de hernán catáneo les voy a mostrar cómo fue todo que hay que hacer así no se pierden de nada y van súper preparados bueno estoy acá esperando el vuelo a mendoza no hay nadie literal en el aeropuerto o sea no hay nadie viene re temprano pero bueno en dos horitas más o menos sale el vuelo así que hay que seguir aguantando acá llegamos a mendoza y miren por dios todas las ciudades está ploteada con hernán catáneo es lo primero que es literal cuando llegas del primer día que llegamos no filme mucho porque estábamos todos súper cansados pero acá estamos yendo a las termas de cacheuta y miren por dios lo que es ese paisaje una verdadera locura bueno se pueden ver ahí atrás la cordillera la verdad es impresionante estamos en las termas de cacheuta bastante lejos de donde nos hospedamos que es en el centro de mendoza pero la verdad vale mucho el viaje estuvimos una hora en auto más o menos pero ahora les voy a mostrar todo como es precioso así es un poco con donde entras tiene varios localcitos a los costados con artesanías y varias cosas para comprar bueno acá tienen si no trajeron patas mayas y orojotas hay de todo la verdad este es mi lugar favorito salamín entre todo lo que se les ocurre bueno y acá se entran las termas te ponen si se ve esta pulserita y pasas bueno y acá ya estamos entrando la entrada sale 1900 pesos por persona y vale mucho la pena miren es enorme esto es solo la primera parte muy bueno ahora tienen tuqui bañitos termas y tuqui 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 la cordillera es enorme todo esto de acá son termas tienen distintos grados de temperatura acá se ve todo y acá se pueden quedar bueno por ahí hay un tobogán tupi 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 y que desemboca a acá más acá hay una especie como de río ahí que tienen como corriente entonces vos te metes acá y te lleva a la corriente para aquel lado y está bueno porque podés ir como bordeando todo el parque caminando charlando tomando sol está muy bueno bueno nosotros lo que vamos a hacer ahora es ir a algún restaurante de acá que hay hay un par no más porque ya son las 2 de la tarde y a las 4 juega la selección así que todavía no comimos nada y bueno vamos a argentina así que todo el mundo debe tener el mismo plan que nosotros así que hoy esto va a estallar vamos a listo que me gusta hay un montón de vegetación miren acá hay cactus igual se puede ver allá todo 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 verde esto me encanta porque es literal literalmente estás rodeado de todo como de toda la naturaleza acá está también esta especie de río que tiene corriente puedes ir caminando y todo muy tranquilo la verdad para mí es un planazo 10 de 10 mucha aventura por acá bueno ya llegó el sábado y estamos yendo a la fiesta de hernán estamos haciendo la fila y literalmente hay no sé cuántas cuadras de cola de acá bueno falta un montón como que recién pasamos todas las instancias de verificación esto es una caminata con una peregrinación a Luján está toda la gente que hay allá dejás el auto en la concha de la lora sí y te venís caminando dejás el auto en la concha de la lora y tenés como 6 cuadras un montón llega mamá ahí está allá puta madre bueno llegamos y hay como un montón de puestos de cosas como de accesorios y cosas así es un evento re armado este hay un patio de comidas bueno eso es todo como un puestito ahí está con glitter con accesorios que se yo promotoras, autos qué onda y bueno ahí está el escenario un patio de comidas y bueno acá estamos es como alto evento este o sea las pagás pero las pagás por algo 300 pesos acá está por arrancar Hernán con Saya la verdad una manija se respira bueno no estamos en el aeropuerto ya por volver de este viaje matados matados mal pero bueno valió caso el tabaco buena gente como va bueno como podrán ver ya estamos de nuevo en la triste realidad de Buenos Aires la verdad es que fue un fin de recontra fugaz como vieron no pudimos hacer mucho turismo el objetivo del viaje esta vez había sido la fiesta que de por sí la fiesta es impresionante la verdad vale cada centavo realmente vale el esfuerzo de poder ir ver a Hernán ahí tocando la verdad es que es una experiencia de las que jamás tuve como vieron el evento está súper armado hay hasta patio de comidas la relación con los precios y las bebidas está muy bien pero bueno como resumen del viaje realmente yo siento que lo vale y me hubiera gustado estar más días pero bueno lamentablemente no se pudo si les gustó y creen que este video les puede llegar a servir para tener su propia experiencia no duden en dejármelo en los comentarios gracias por estar ahí mirad el video y nos vemos en el próximo viaje ok